El fuego cae Ah, aleluya, oh aleluya, aleluya, aleluya Yo veo al pueblo santo clamando a Dios quien es fiel Que envía a Jesucristo para llevarnos al cielo La iglesia orando, alabando, el fuego continúa El pueblo adorando y cantando bien alto, aleluya Ah, aleluya, oh aleluya, aleluya, 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 aleluya Los ángeles del cielo están en los cultos del templo Veo la gloria de Dios aquí en este momento Siento el Espíritu Santo bautizando, ¡qué alegría! Veo el rostro de los santos brillar como el sol al mediodía ¡Ah, aleluya! ¡Oh, aleluya! ¡Aleluya, aleluya! 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 ¡Gracias!